Tenemos que ser muy conscientes de que las necesidades nutricionales de nuestras mascotas son diferentes a las nuestras y por eso nuestras galletas o las galletas de consumo de humano no serían las adecuadas para las mascotas. Por eso nos acompaña Jennifer esta mañana. Jennifer se ha dedicado a hacer snacks para mascotas, precisamente también galletas y quería que nos cuentes, Jennifer, por qué es importante que tengamos galletas que son para mascotas, que definitivamente son para ellos y que sabemos que no les va a causar daños. Hola Daniela, buenos días. Bueno, sí, como tú lo decías, llevamos cuatro años ya en la ciudad consintiendo a nuestras mascoticas, preparamos snacks 100% naturales. ¿Por qué no le podemos dar nuestros alimentos? Porque nuestros alimentos tienen carga de sal, de harinas procesadas, harinas con trigo y algunas de nuestras mascotas son muy sensibles a esos ingredientes. Entonces, lo que es la sal y el dulce no lo deben consumir. Entonces, nuestros productos todos están enfocados a que sean totalmente aptos para ellos. Son integrales, preparados con alimentos y fruticas que pueden comer, que les ayudan en su digestión y que los nutren. Entonces, estamos consintiendo a nuestro perro, pero a la vez los estamos nutriendo. Cuando hablamos entonces de esa opción tan diferente que nos dices, no, es que son naturales, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué ingredientes? Sin decirnos la receta, pues, pero ¿cuáles son esos ingredientes que no pueden faltar, que vienen entonces también a ayudar la nutrición de nuestras mascotas? Claro que sí. Bueno, los ingredientes básicos para cualquier preparación, pues, que queramos consentir a nuestras mascoticas son la avena, que la conseguimos muy fácil en hojuelas, la zanahoria, es indispensable para ellos, les encanta, les brinda muchas vitaminas y les da un sabor muy agradable a los alimentos. Podemos usar diferentes frutas como el banano, la manzana, podemos usar carnes como la pechuga de pollo, el atún natural del pescado, ¿cierto? Sí, pues, el celular no entratado, sino la carne, pues, magra del alimento. También nosotros nos enfocamos en preparar productos con probióticos que son súper buenos para la flora intestinal porque ellos sufren igual que nosotros de gastritis, de problemas gastrointestinales y se desgasta su flora intestinal cada que los desparasitamos. Entonces los probióticos lo ayudan a regenerar para que la flora que es donde viven las bacterias buenas del organismo esté siempre activa y los ayuda a contrarrestar posibles enfermedades. Jennifer, muchas mascotas sufren de gastritis porque de pronto no comprendemos realmente cómo debe ser el tema de la alimentación, les damos entonces el alimento de deshoras, entonces al igual que los humanos comienzan a sufrir de esta enfermedad que a veces es tan tormentosa que les genera vómito y muchísimos otros, digamos, malestares. Jennifer, pero entonces aclaremos qué son los probióticos exactamente porque yo creo que todos en casa deben ser probióticos. ¿De qué nos está hablando esta mujer? Bueno, los probióticos son organismos vivos que nos ayudan a generar la activación de bacterias vivas en el organismo, precisamente en el intestino que es donde ellas crecen. Esas bacterias son las que nos ayudan tanto a nosotros los humanos como a ellos, nuestros animalitos de compañía, a contrarrestar todas las enfermedades que vienen de toda la parte exterior. Entonces, los probióticos los podemos usar en yogures, los encontramos en yogur 100% natural porque como les he dicho, los perritos no pueden comer dulce, ellos no deben comer nada con dulce, nada que tenga lactosa y que no tenga un porcentaje muy alto de grasas. Entonces, nosotros nos enfocamos a preparar todo para ellos con el porcentaje adecuado para que no les caiga mal. Bueno, además de eso veo entonces que tenemos como opción también lo de las patas de gallina. Además que es muy interesante este snack porque recordemos que las mascotas tienen ese instinto de caza, de presa. Entonces, al ver esta pata de gallina me imagino que también generamos eso que es, digamos, también para ayudar con la conducta de la mascota. Totalmente, sí. Como te decía, pues desde el principio nuestros snacks son muy funcionales, tratamos de que tengan los alimentos que ellos deben consumir y alimentos que ellos buscan consumir, como las presas, ¿cierto? Ellos son cazadores, tienen muchos, en algunas razas se ve más que en otras el instinto cazador. Entonces, estos derivados del alimento natural, entonces las hacemos de forma deshidratada naturalmente para que ellos conserven su... Mira que tú puedes ver, se conserva su contextura, conservan el sabor, conservan el olor. Entonces, los enloquece realmente y sienten que están, como dices tú, comiendo una presa, ¿cierto? Declutiendo una presa y pues los estamos nutriendo porque el alimento queda con todos los nutrientes, con el sabor, con los olores y fuera de todo, ellos hacen también ejercicio mandibular. Eso les ayuda también a gastar energía. ¿Será que así Thor sí me presta atención y no se me vuela? Thor, ven acá, Thor. Hagamos el intento. Bueno, y con nuestros productos, pues hemos ido haciendo una gran variedad de cositas para ellos. Por lo menos en esta época navideña, tenemos unos regalos que son unas anchetas navideñas espectaculares para ellos. Aquí vemos. Muéstranos el efecto en atulletas. Ahí sí se queda tranquilo de al lado mío. Ahorita no quería. Hola. Ya tenemos toda tu atención. Te lo ganaste, te lo ganaste. Muy bien, Jennifer. Jennifer, gracias por acompañarnos. Aquí vemos esta opción y más que una opción, esa necesidad que también tienen las mascotas, que es hacer un poco más divertida la alimentación. A veces decimos, pero mi perro, ¿por qué no quiere comer más el concentrado? Como los humanos también se cansan y por eso debemos buscar entonces alternativas, formas de encontrar que la nutrición sea para ellos también divertida. Porque que no solamente sea, pues tengo que comer porque siento hambre, sino que también sea entonces un tema de ponerle un poquito de sabor a la comida de las mascotas. Exactamente. Si es que ponte tú a pensar, Dani, tú tres veces al día comer lo mismo y saber que mañana vas a comer lo mismo las otras tres veces y pasado mañana. Entonces, eso es lo que hemos tratado de que nuestros clientes y las personas que se acercan a nuestro negocio entiendan que hacer divertida la alimentación del animalito, pero también nutriéndolo. O sea, el dueño sabe que lo está consintiendo, pero también lo está alimentando porque nuestros productos conservan todo el sabor natural de los alimentos. Jennifer, ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono para que las personas te puedan contactar? Claro que sí, muchas gracias. Nos pueden conseguir en arroba natulletasmedellín. Estamos en Instagram y en Facebook. Y en nuestro WhatsApp es el 307-28-5550. 307-28-5550. Y les ofrecemos para esta Navidad algo muy novedoso, que es la natilla con buñuelos perrunos. Entonces, tenemos unas ancheticas navideñas con todos nuestros productos adaptados para esta festividad tan importante en todas las familias de Medellín. Mejor dicho, gracias por acompañarnos y encontraron la forma divertida de hacer entonces la alimentación de nuestra mascota. Aquí vemos entonces esta opción, la natilla y ese snack que se convierte entonces en algo delicioso para las mascotas.